En principio, cuando creemos que se va a empezar a notar un impacto mayor, va a ser a partir del día 1 de junio, porque precisamente es cuando van a empezar ya, como sabéis que está abierto por fase, empezará otro flujo, es decir, mayor flujo hacia Ceuta y que probablemente empiecen a notarse. Estaremos evidentemente pendientes de los que nos vayan comentando, aparte de los datos que le pidamos a la dirección de Nigesa en Ceuta, y tenemos donde si esperamos que haya un fuerte impacto, va a ser como no puede ser de otra manera en la operación Paso del Estrecho.